Marcelo Rivera Rivera nos narra en su novela la historia de su tío abuelo, que huyó de su pueblo para nunca volver después de matar a una cerda que destruyó parcialmente su sembrío de maíz. Dos décadas y media después conoce a dos jóvenes paracaidistas, hijos de su hermano que quedó en su pueblo, los mismos que conocen a dos de sus hijas gracias a su profesión de militares. Gracias por ver el video.